Y de acuerdo con un informe preliminar forense, el cantante estadounidense Chris Cornell murió arrollado o alocado en el baño de un hotel en Detroit, Michigan. El músico de 52 años se encontraba de gira por varias ciudades de los Estados Unidos con su actual banda Soundgarden tras su reencuentro en 2012, tras 20 años de haberse cerrado y separado. Los familiares del cantante agradecieron las muestras de cariño y pidieron respeto en este difícil momento que están afrontando. Chris Cornell saltó a la fama con Soundgarden en 1984, con el cual fue nominado a Mejor Disco de Rock en los Grammy de 1995. El músico nacido en el estado de Washington en 1964 es recordado por su prodigiosa voz en la banda Audios Live y por cantar y componer la música de la película 007 Casino Royale. El cantante oriundo de Seattle es considerado uno de los sobrevivientes de la generación del grunge, del rock alternativo.